Nicaragua asumirá una deuda de 382.580.372 dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para cubrir proyectos de carreteras en distintas zonas del territorio nacional correspondiente al décimo programa de ampliación y mejoramiento de las carreteras. La autorización a la suscripción de la deuda la ha girado Daniel Ortega vía acuerdo presidencial publicado en la Gaceta Diario Oficial número 97 de este año 2022. Será el viceministro de Hacienda y Crédito Público Bruno Gallardo Palavichini el encargado de suscribir el préstamo. Autorizar al viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que actuando en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, suscriba con el Banco Centroamericano de Integración Económica el contrato de préstamo. Se lee en la parte del primer artículo publicado en la Gaceta. El monto será utilizado para financiar el Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras, cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Este préstamo ya había sido aprobado por el BESI en diciembre del año pasado, con la suscripción de parte del Estado nicaragüense, en la que se autoriza al viceministro de Hacienda a encargarse del proceso. Se espera que próximamente se realice el desembolso. A fin de contribuir al desarrollo socioeconómico de la República de Nicaragua, mejorar la accesibilidad del Pacífico, la región central y la costa Caribe Sur, el BESI aprobó 382.6 millones de dólares para la ejecución del Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras. Se constató en el sitio web del BESI. El crédito tiene un plazo de 15 años e incluye hasta tres años de periodo de gracia, contado a partir de la fecha del primer desembolso de préstamo. Marcos Medina, Noticias 12.